Que sigan creciendo como lo están haciendo, que cada día varias de las personas de Temacapulín están aportando, están aprendiendo y que si continúan así y se tienen la paciencia como comunidad van a poder fortalecer mucho más el movimiento. ¿Qué es la presentación de este documental? Es una película que se hizo durante la conferencia internacional de afectados por las presas y sus aliados. Que se realizó en octubre en Temacapulín, ahí en Jalisco. Y bueno, la finalidad y el objetivo de esta película es dar a conocer más sobre el movimiento global en contra de las presas y en defensa de los ríos. Mi comunidad vive en la danza donde quieren darme danza y eso significa que me acepta. El río es una fuente de vida para mi comunidad porque la mayoría de las personas están involucrados en actividades de pesca, pero al mismo tiempo, los animales obtienen agua desde el río. Nosotros y nosotras, los 441 delegados de pueblos y comunidades participantes del octavo encuentro del movimiento de afectados por las represas y en defensa de los ríos, nos oponemos al autoritarismo del Estado mexicano que a través de sus instituciones impone un modelo de desarrollo injusto y depredador de la vida social y natural por medio de la construcción de presas. Denunciamos las repercusiones en la salud de las poblaciones en los municipios del Salto y Juanacatlán, en Jalisco, por la contaminación del río Santiago y la negativa del gobierno para dar una solución al problema. Desde las comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, hacemos un llamado a todos los pueblos latinoamericanos para tomar la bandera de la revolución del agua y exigimos a las autoridades del gobierno federal y del Estado de Jalisco que cumplan sus propias leyes y se cancela definitivamente el proyecto de la presa en Zapotillo. Por esto, con esta declaración del octavo encuentro MAPDER, de norte a sur y de este a oeste, decimos ¡Ríos para la vida, no para la muerte! ¡Agua y energía no son mercancía! ¡Cambiamos el sistema, no el clima! ¡Ríos libres, pueblos libres! ¡Ríos para la vida, no para la muerte!